Bien, ahora sí, estamos viendo la simplificación, ¿no? Dijimos que queden la del 30 y el 10. Ajá, ¿quién puede dividirlo? 2, 5 o 10. Ajá, si pongo 5, usted siempre va a elegir el más grande. Si elijo 10 que es el más grande, sería lo mejor. ¿Por qué? Porque él me va a facilitar 10 entre 10. 1. ¿Y 30 entre 10? 3. Entonces me va a quedar que es igual a 3. Eso es lo mejor que usted puede hacer. ¿Bien? Es lo mejor. Va a dar igual a 3, profesor. ¿Cómo? Va a dar igual a 3. Va a dar igual a 3 porque abajo es 1. Y el 1 no va a hacer. Ah, ok, ok, ok. ¿Bien? Así dice como entero. Ajá, queda como un entero. Entonces, si ahora yo pongo. Profe. Diga. Voy a conectarme desde mi computadora. Ya le logré poner Wi-Fi. Está en mi dispositivo. 11, profe. Ok, el 11 divide a 55. El 44. El 44. Por lo tanto, me da 5 y 4. Entonces, 5, 4. Eso es lo que hace una simplificación. Usted siempre va a buscar un número que divida a ambos. Tanto arriba como abajo. Si yo tengo 32 entre 64. ¿Qué número puede dividir a 32 y a 34? 4. 12. Si yo pongo 12. 12. ¿Qué número debo ir a llevar aquí? ¿Cuál es, profesor? 32 entre 12. ¿Eso se puede? No. No, no, no. Entonces, ¿qué otro número puede elegir? Número que divida a 31 y 64. 2. Si yo me voy con el 2, miren lo que pasa. Elijo 2. 16. 32. Simplifico. 16, 32. Todavía puedo seguir simplificando entre 2. 16 entre 2, 8. 32 entre 2, 16. 16. Bien. Siempre usted debe tener cuidado aquí. ¿Qué era más fácil hacer? ¿O qué era más sencillo hacer? Te lo voy a enseñar. Si usted tiene 32 y 64. ¿Quién? Si usted tiene 32. Y 64. Usted cuando tiene dos números que son parejos, números que usted cree que son divisibles entre un solo número, quizás esos números también son divisibles entre ellos. Yo elijo el menor. El menor es 32. 32. 32. 32. Y 32 entre 64. ¿Qué número en la tabla del 32 me da 32? 1. 1. 1. ¿Y qué número en la tabla del 32 me da 64? 2. 2. 2. Y ahí ya lo hice. Siempre cuando tenga una fracción. Elija el número que puede dividir a ambos. Si el menor, en este caso, es el más grande, es el que puede dividir a ambos, lo utiliza. Aquí es 4, obviamente, ¿no? 4 me da 11 y acá me da 1. 11 sobre 1 o 11 enteros. Para buscar otro, tengo 48 y 24. ¿Qué número puede dividir a 48 y a 24? El 24 puede dividir a 48. Sí. Creo. ¿Qué número multiplicado por 24 me da 48? 2. 2. Y acá me da 1. Eso es la simplificación. Busque un número que simplifique a ambos, tanto al grande como al pequeño, pero tiene que simplificar a ambos igual, tiene que quedar en enteros, no le puede dar decimales. Siempre debe quedar en enteros, siempre enteros. ¿Ok? Usted elige un número que divida a ambos. Y en el libro le pusieron un ejemplo de un número grande. Se lo voy a poner. Dos números grandes. Pone 1.350. Entre 2.550. ¿Por qué se le dieron las reglas de divisibilidad primero? Porque si ambos terminan en cero, son divisibles entre dos, divisibles entre cinco y divisibles entre diez. Entre diez porque terminan en cero. Entonces, si son divisibles entre diez, ambos, yo voy a dividirlos entre diez. Siempre elige el más grande. Haga esa división. ¿Cuánto le da a ese 1.350 entre diez y 2.550 entre diez? Hágala. Y me dice cuánto le da. Usted siempre, cuando ya hizo la primera simplificación, mire que me quedó 125 y 255. Usted, yo siempre voy a pedir que me lo lleve a la mínima expresión. Mínima expresión. ¿Ok? Entonces, aquí todavía no está la mínima expresión. Si yo tengo un número que termina en cinco y en cinco, ellos son divisibles entre quién? Cinco. Entre cinco. Entonces, yo voy a dividir aquí entre cinco y entre cinco. ¿Cuánto le da a esa división? 135 entre cinco y 255 entre cinco. 25. 135 entre cinco. 135 entre cinco da 27. ¿Da? 27. Tienes que dividir por el mismo. No tiene que ser diferente. No, siempre para simplificar tiene que ser divisible entre el mismo número. Primero dividimos entre diez. Pero llegamos aquí. Aquí todavía puedo seguir simplificando. Ahora elijo el cinco para ambos. Si hay un número, escúcheme. Si yo le doy una fracción y los números no son divisibles entre el mismo número, eso no se toca. Eso significa que no se puede simplificar. Bien. Ahora le voy a poner una así. Cinco. ¿Y acá abajo cuánto da? Cincuenta y cinco. Cincuenta y cinco. Cincuenta y uno. 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 ¿Puedo quedar ahí o puedo seguir simplificando? ¿Yo cómo sé eso? Voy a probar. Veintisiete. Hay un número en la tabla que tiene a veintisiete. ¿Qué número en su tabla tiene a veintisiete? ¿Qué número es? Son dos números. ¿Qué dos números multiplicados me da veintisiete? Nueve por tres. Trofe, tres por nueve que da veintisiete. Tres por nueve. Entonces, si yo divido entre tres, obviamente aquí me va a dar nueve. Ahora, como yo tengo que dividir entre los mismos, voy a dividir cincuenta y uno entre tres. Hágalo para ver si le da un número exacto. Si no me da un número exacto, entonces ya hasta aquí llega. ¿Viene? Y hay diecisiete. Diecisiete. Entonces, si tiene un número exacto. Nueve sobre diecisiete. Ahora le pregunto a usted. Nueve es divisible entre tres. Pero diecisiete es un número primo. Y los números primos son solamente divisibles entre? De ellos mismos y uno. Ajá. Entonces, como es divisible entre el mismo y uno, ya yo no lo puedo resolver. O sea, que hasta aquí llego. Hasta aquí llego. Cuando ya yo no tengo un número que divida a ambos, ya terminé de simplificar. Porque si yo tengo ciento sesenta y nueve entre, vamos a ponerle cinco. ¿Qué número puede dividir a ciento sesenta y nueve? El trece. ¿Por qué? El trece. Trece por trece es ciento sesenta y nueve. Pero el trece puede dividir al cinco. No. Entonces, como no puede, usted me dice, eso no se puede simplificar, profe. Ya eso se queda así. Ya usted me lo deja así. Recuerde que para simplificar debe dividirse entre el mismo número, el mismo número y el mismo número. Y a la hora de hacer la división, tiene que darle exacta, entero, entero y entero. Si no le da una división exacta y no es divisible entre el mismo número, usted no lo divide. Usted me dice, profesor, eso no se puede simplificar. Ya eso se quedó así, profe. Hasta ahí llega. Y yo se lo voy a poner bueno porque es cierto. Si usted me lo simplifica, aunque no se pueda, se lo voy a poner malo porque obviamente yo sé que no se puede simplificar. Porque no hay ni un número que divida a ambos como aquí. Bien. Nueve y diecisiete. No hay ningún número que tenga en su tabla no y a diecisiete. Entonces ya eso se queda así. Obviamente el tres puede dividir al nueve, pero el tres no puede dividir al diecisiete. Bien. Si hacemos la prueba, nueve dividido entre tres, obviamente es tres, pero diecisiete dividido entre tres me va a dar un decimal. Porque yo voy a usar cinco, me van a sobrar dos, voy a poner una coma y me va a dar un decimal. Y yo le dije que tiene que darle un número exacto. Exacto. Por lo tanto, no puedo, no puedo simplificar más. Ese era lo último que había que explicarle. La simplificación, bien, que es lo último de esta parte de fracciones, bien. Lo último de esta parte de fracciones era la simplificación. Ya después de aquí, vamos a entrar a suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Y listo. Bien. Así que vamos a practicar. Vamos a aprender primero la práctica de ayer. La de ayer ya la hicimos. Transformar de mitad a fracción y de fracción a mitad. Pero no hicimos la que teníamos a repasarle eso. ¿Qué es si yo quiero que si me daban el 2 igual a raíz de 4? ¿Qué iba a buscar el número de arriba, profe? Ajá. ¿Y cómo buscaba el número de arriba? Teníamos que los dos agos, teníamos que sumarlos, multiplicarlos. Correcto. 4 por 2. 8. Bien. Así mismo. Pero recuerde que eso siempre es cuando el de aquí es mayor. Ahora. Eso es cuando quiero transformar de un número entero a una fracción. Bien. Reducir un número entero a una fracción. Ahora. Recuerde que si me daban ahora una fracción. Y me daban un número grande aquí. Tenía que buscar el número que multiplicara. Que multiplicado por 4 me diera 24. 6. 6. 4 igual a 24. Y ese mismo número tenía que multiplicar al 3. 6 por 3. ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da eso? 18. 18. Bien. Recuerde que era así. Tengo que buscar el número que multiplicando, que multiplique a este me dé igual al resultado de acá. Obviamente 6. 6 por 4 es 24. Ese mismo numerito que usé lo uso para multiplicar al número de arriba. Bien. Si yo tengo 5 medios y me dice que aquí da 10. ¿Qué número yo tengo que multiplicar por el 2 para llegar al 10? 5. Correcto. Porque 2 por 5 es 10. Y entonces ahora el 5, ¿por qué número lo voy a multiplicar? Por el mismo. Por el 5. ¿Por qué? Ese fue el que usé. Eso me da 25. ¿Bien? 20. Bien. Esa era la parte que era así. Ahora recuerde que estaba la otra parte. Que es al revés. Ahora me daban una fracción grande. 49 sobre... 49 sobre... Sobre 91. Igual. Y aquí me ponían un número más pequeño. El 3. Ahora como el número es pequeño. Yo tenía que llevar este número a este. ¿Cómo hacía eso? Dividía. Divido el 91 entre este número que tengo aquí. Y eso me da... Si no me equivoco. Me da como 13. 18. Ah, me da 13. Ah, perdón. No es que no es 13. Aquí es 13. 91 dividido entre 13. ¿Cuánto me da esa división? A 7, profe. A 7. Y entonces, ese número divide a este también. El resultado. 49 dividido entre 7. ¿Cuánto me da eso? 10. 7. Entonces... Aquí va 7. Así usted encuentra el número de arriba. Recuerde que ahora usted qué va a hacer. Va a dividir. Este, cuando mire... Acá estamos pasando. De un número pequeño a un número grande. Multiplicación. Acá estamos pasando. De un número grande a un número pequeño. División. Divido este entre este. Y el número que me da... Lo divido entre el de arriba. Pero mire... Estoy pasando de... Grande a pequeño. Grande a pequeño. Ahí está la diferencia. Tienen que ver el denominador. Y la raya que se le pone acá. Bien. Eso lo va a tener así mismo en el libro. Voy a borrar para poner otro ejemplo. Ponerle otro. Me dicen llevar 15, 24 avos, con un denominador de 8. Pregunta. Estamos pasando de un número grande a pequeño o de un número pequeño a uno grande. Grande a pequeño. Grande a pequeño. Y si es grande a pequeño hay que dividir. Vamos a dividir. 24 entre este número. ¿Qué número? ¿Qué número en la tabla del 8 me da 24? 3. 3. Y ahora este 3 a quién tiene que dividir? Al 15. Al 15. Al 15 queda 5. Correcto. Y ese 5 va arriba. Y ya lo resolví. Bien. Recuerde que usted elige. Si tengo 20, 45 igual a 9. ¿Estoy pasando de un número grande a pequeño o de pequeño a grande? Grande a pequeño. Grande a pequeño. Grande a pequeño. Entonces tengo que dividir. Divido 45 entre quién? 5. 5 entre 20. No. 4. 45 entre quién? Entre 9. Entre 9. Correcto. Entre este. ¿Cuánto me dijo que me da 5, verdad? 5. ¿Y ese 5 a quién divide? 20. 20. Correcto. ¿Cuánto me da? 4. 4 novenos. Esa es la práctica que le voy a poner ahorita. Bien. La simplificación la vamos a ver. Ahora está el tiempo. Dígame. Cuando los numeradores, la hoja es menor a mayor, tenemos que, ¿cómo se llama? Multiplicar. Y cuando es grande a menor, tenemos que dividir los numeradores. Correcto. Y el resultado divide a la rica. Así mismo. Bien. Pues vamos a poner la práctica. Vamos a ir al libro. Va a ir a la página. Ahí está la primera práctica. Página 100, 242. Página 242. Ejercicio 104. Página 242. Ejercicio 104. Va a ser el problema. 10, 11 y 12. Página. Voy a abrirla acá. 244. Ejercicio. 107. Para el problema. 15, 16 y 17. Página. 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 246. Ejercicio. Ejercicio. 110. Ahí tienes seis problemas. Va a ser el. 8, 9 y 10. Bien. Esa es la práctica de hoy. Mañana vamos a ver la simplificación. Listo. Pues. Hagan esos nueve problemas. Ok.